Para saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo Ricardo Sevilla, un verdadero periodista, porque mire, la piltrafa de Sergio Sarmiento, que nada más sirve como asiento en su cara para los machuchones, se detenta como periodista fifí, es lo que dice Sergio Sarmiento, pero el que verdaderamente es periodista, investigador, escritor, es el queridísimo Ricardo Sevilla. Y hoy nos trae una investigación muy interesante, pero creo que podemos empezar a hablar de esas piltrafas humanas que se detentan como periodistas y que bueno, pues esto es lo que son, personajes que de alguna u otra forma están de acuerdo con políticas que van, mire, ya sí, clara y directamente en contra de la humanidad. ¿Qué es eso de quitarle derechos a los trabajadores, de aumentar la inflación hasta sus máximas extensiones, provocando que la gente muera de hambre? Querido Ricardo, te saludo con cariño para ti, pero con indignación por esas imágenes al ver cómo Sergio Sarmiento pone la cara para que se sienta en ella el locote que está destruyendo Argentina, Javier Milete. Saludo, querido amigo. Querido Toño, muchísimas gracias por tu bienvenida, por tus diferentes palabras. Voy a caer muy pesado, Toño, desde temprano. Son las 11.41 y yo me niego, me niego a conversar en esta ocasión contigo sobre esta piltrafa. Me niego rotundamente, no tengo nada más que agregar sobre este personaje del cual ya he dicho muchísimas cosas y que él mismo ahora con estas imágenes se exhibe de cuerpo entero. Bueno, bueno, de cuerpo enterito porque es un pequeñito. Yo no tengo nada contra las personas de talla pequeña. Yo mismo apenas alcanzo un metro setenta y dos, pero bueno, este personaje es un abyecto. Yo, Toño, estoy muy triste, estoy muy indignado porque he visto en los medios de comunicación corporativos que no se está hablando de la muerte del último gran escritor que teníamos. El último gran escritor, a lo mejor a usted habrá otros autores, otras autoras que le gusten, pero el último gran escritor murió el día de ayer. Me estoy refiriendo al gran José Agustín, que no fue miembro del Colegio Nacional, que no fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y perdónenme el exabruto a las once cuarenta y dos de la mañana, pero esas fueron chingaderas. Muere José Agustín, no hay una sola portada en los medios de comunicación corporativos que tenga como su nota principal a José Agustín. Está en notas secundarias, ahí perdido, me decepciona y voy a caerle muy mal a las personas de ahí de la jornada, pero ni en la jornada le pusieron ahí una nota ahí secundaria al calce. Pasó sus últimos años el gran maestro Agustín Toño, si me permites hablar un poco sobre él, en Cuautla, porque su padre, que era piloto aviador, vivía allá. Al principio, José Agustín visitaba la casa de su papá durante las vacaciones. En 1975 decidió rentar la propiedad porque le gustaba y porque quería salir del caos capitalino. ¿Quién no hemos querido salir del caos capitalino? Pero fíjate, dos años después, en el 77, José Agustín logró comparar lo que era el refugio de su padre. Recuerdo que en aquella época, en una entrevista, José Agustín dijo, me cayeron cuatro becas en Estados Unidos, regresé con una muy buena lana, porque él era autor que hablaba desenfadadamente, y le compré la casa a mi padre. Y ahí es donde nace la relación estrechísima de José Agustín con Morelos. Yo esperaría que, por lo menos en el estado de Morelos, le hagan un homenaje a este gran escritor. Ayer conversábamos ampliamente con algunos de los autores que lo leyeron, que lo conocieron, que trataron con él y con su obra. Yo quizá tengo muy poco que aportar, pero recuerdo que en mi adolescencia, La Cocina del Alma, era una columna de rock que se publicaba en una revista llamada La Mosca, que era heredera de otra revista que se llamaba Conex. ¿La conocías, Toño? Sí, sí, sí. Y alguna vez llegué a ver La Mosca, ¿no? Claro que sí, 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 en su momento. Y tienes toda la razón. Hoy, de hecho, le iba a decir a don David que si nos podía, por favor, poner por ahí el planteamiento que hace hoy el presidente López Obrador, porque verdaderamente creo que cabe la pena interrumpe su conferencia de prensa mañanera. Ya ves que tiene a veces unas exposiciones muy, muy largas hoy. Le dieron un buen rato al quién es quién de las mentiras de la semana y a los avances en cuanto a cuestiones hídricas. Pero, por supuesto, también lamentó el fallecimiento de, como tú lo llamas, el último gran escritor de México, José Agustín. No sé si te gustaría escuchar rápidamente lo que plantea el presidente López Obrador, porque es un llamado a que lo lean los jóvenes ante esta obra literaria que, además de todo, mezcla la cultura con la política, mezcla esta parte literaria con el llamado a la igualdad, a lo que está bien, querido Ricardo. Ah, también, sí, eso sí es. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes son muy recomendables sus textos porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política y escribía para jóvenes. también sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. son textos muy buenos y un abrazo a sus familiares a sus amigos un gran gran escritor mexicano Yo me quedo con la tragicomedia mexicana porque tiene cosas excepcionales hace Qué interesante bueno, perdón que lo mencione pero que intentaban de alguna u otra forma hacer caer al presidente en pues en un 4 decirle cuál es su obra favorita pero como tienes toda la razón efectivamente al analizar las primeras planas de los principales días lo traen arrumbado tanto el Reforma el Universal Excelsior todo lo traen arrumbado de alguna u otra forma me parece que Milenio sí lo lleva como foto no como nota principal lo tiene como como su foto principal ahí sí hay que decirlo con todas sus letras pero evidentemente efectivamente la jornada lo pone ahí como pues la nota inferior de la portada en el financiero me parece que ni lo llevan ni en el economista el heraldo que les encanta incluso dar la nota sobre personajes muy pues lejanos a la realidad mexicana hay también ah sí lo llevan no sí lo llevan sí lo llevan sí lo llevan en el heraldo disculpa lo llevan ahí como una nota pero sí efectivamente no es algo de lo que estén platicando querido Ricardo lo están platicando Toño a mí me me da me da gusto fíjate yo pocas veces hablo de Jesús Ramírez Cuevas pero lo veo acercarse al panel y decirle al presidente que sugerirle que hable de José Agustín entonces es ahí cuando el presidente López Obrador recuerda y dice sí eso es muy importante a mí me gusta mucho en esa revista por cierto yo logré escribir mi obra más más pues más querida de José Agustín es esta inventando que sueño vaya obra aquí tengo varios aquí tengo la tumba de José Agustín aquí tengo las ciudades desiertas que también es un clásico que echa a perder Gael García Bernal aquí está Dos Horas de Sol aquí está este que también es muy interesante que es el diario de brigadista no de un brigadista sino de brigadista donde habla de un encuentro que tiene ahí con Gustavo Sainz no le gustaba no le gustaba a José Agustín el mote de la onda no le gustaba no le gustaba ni a Agustín ni a Parmenides García Saldaña ni a Gustavo Sainz es un mote que ellos repudiaban a mí me gusta muchísimo inventando que sueño es si no mal recuerdo se edita en el 68 y nos remite Toño a un México preolímpico en el que muy buena parte de la atención generacional que recorría el mundo puede palparse en estos relatos es un libro de relatos en ese tomo asistimos a la experimentación técnica de un joven de un joven que tiene ya una voz literaria con una personalidad propia es también una colección de thrillers psicológicos que tienen una hechura impecable los críticos en su momento dijeron que no tenía nada que pedirle a los cuentos de Borges a los cuentos de Cortázar sin embargo hay experimentación una gran experimentación que lo pone a nivel de las los relatos en prosa de un Oliverio girondo en fin yo a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador de la tragicomedia me quedo más con su obra narrativa ayer lanzábamos y hoy si me permites pues también lanzar el aguijonazo si se quiere decir de esa manera no tenemos una obra completa de José Agustín Toño no es solo que no hay no sea miembro del colegio nacional nunca lo fue nunca recibió chayote no es miembro nunca fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua no lo requirió vivía de sus libros vivía de sus becas bien ganadas por supuesto de los guiones que escribía logró escribir el guión de la Pando junto nada más ni nada menos que al gran José Revueltas entonces es una ausencia que que es de mucho lamentar porque era uno de los grandes intelectuales además su conocimiento vastísimo sobre la música sobre el rock particularmente de hecho aquí en este libro de Inventando que Sueño abre con el epígrafe tiene tiene un epígrafe de los Rolling Stones I Can Get No de Keith Richards y de y de Mick Jagger entonces él era un gran conocedor en aquella ocasión en la que estuve en tu programa los datos duros que me recordaba de alguna otra forma a ay se me fue su nombre Joe Hill creo que es quien escribe Heart Shaped Box esta que esta obra que traducen al al traje del muerto ¿no? porque también bueno ahí a obras de fantasía le metía muchísimo de la cultura del rock sí 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 fíjate que y por lo que te interrumpa yo siempre me he preguntado si José Agustín fue o simple y sencillamente digno representante de de Guerrero y y también pues de de lo que se llama el sur mexicano o o o voy scout me me viene a la mente esta obra de la panza del teposteco porque ahí en en Tepoztlán Morelos está este este pues este cerro llamado el teposteco en el que hasta arriba hay pues unas ruinas muy importantes ¿no? y ahí mismo en Tepoztlán hay un campo que se llama Mestitla que es el campo nacional de los scouts donde se hacen pues bueno los los campamentos nacionales y etcétera ¿no? y hasta ahora pues es algo que lo mejor cuentan en alguna idea de estas ya sabes tú ¿no? las historias de terror en la fogata ¿no? que pues obviamente tiene una una le da una vuelta a la cosmogonía prehispánica ¿no? pero siempre siempre muy muy interesante al hablar de José Agustín en todo este tipo de circunstancias y tienes toda la razón deberíamos de hecho hasta dedicar un programa completo para hablar de su obra su vida y obra definitivamente mi querido Toño y la verdad es que haría falta un programa una serie de documentales para hablar de toda la la vida y obra de este personaje que trató con Neruda ayer hablábamos con Norma Bundes una escritora que fue prácticamente como su hija entonces nos nos platicaba sobre algunas anécdotas que vivió allá en Cuautla con José Agustín y yo lanzaba también una pequeña bravata si se quiere ver de esa manera pero decía creo que el fondo de cultura económica encabezado en este sexenio por bajo Ignacio Taibo 2 quedó a debernos las obras completas de José Agustín nos quedó a deber las obras completas de José Agustín ahí están publicando a este señor que es como historiador que no se sabe si es entre azul y buenas noches Pedro Salmerón ya se me había olvidado el nombre de este personaje pero ahí están publicando a Pedro Salmerón a Rogelio Guedea y a una caterva de escritores de medio pelo historiadores de fin de semana pero creo que hubieran abrazado el compromiso de llevar a cabo una edición muy bien cuidada muy bien curada de las obras completas de José Agustín hay muchos conocedores de la obra del autor de La Tumba y creo que eso lo tendría que hacer se tendría que hacer que haber hecho en este sexenio sino cuando y no es que ahorita nos estemos desgarrando las vestiduras Toño porque en su momento cuando estaba José Agustín vivo cuando estaba Gerardo de la Torre otro de los grandes escritores que murió también recientemente pues nosotros lo planteamos aquí en Sin Censura lo planteamos en los datos duros lo planteamos en diferentes foros como es posible que personajes miserables ramplones abyectos como Guillermo Sheridan Guillermo Sheridan es académico es académico de la lengua este personaje racista está ahí metido Enrique Krause Christopher Domínguez y una serie de personajes están sangrando al erario a través del Colegio Nacional y estos grandes autores no son miembros de esa élite cuando la realidad es que le han dado a este país gloria literaria pero además arte conocimiento la tragicomedia mexicana a la que se refirió el presidente López Obrador es una trilogía fantástica porque además en la época en que yo era adolescente se leía como el contraste de la biografía del poder usted recuerda la tragicomedia mexicana que es el título irónico de esta de este paseo histórico que hace José Agustín de una manera muy desenfadada y perfectamente documentada y la otra la biografía de Enrique Krause que como su nombre lo dice es una biografía del poder aunque podríamos ponerle adulación del poder entonces se leían como contrastes yo creo que valdría muchísimo la pena que se reeditara yo diría que el Fondo de Cultura Económica tendría que hacerlo porque a esta hora no creo que lo vaya a ser Random House no creo que lo vaya a ser no sé Hera Joaquín Mortís o algunas de estas editoriales que están secuestradas por los amigos de Enrique Krause no creo que lo vaya a ser Cali Arena de Héctor Aguilar Camín yo creo que es una deuda que tenemos con el gran escritor de la la tumba de diario de Brigadista en fin era necesaria creo mi querido Toño esa pequeña diatriba si no aquí si lo mencionamos desde el principio fue parte de nuestras noticias más importantes y igualmente me uno a esta pena a esta gran pérdida para México para el mundo descansa en paz José Agustín y pues estaremos siempre recordando su vida y obra leyéndolo espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de hacer un programa especial mira tú tú dino Ricardo ya sabes que doña Ceci se pone las pilas ella se pinta sola para hacer estos programas especiales yo le entro con mucho gusto perfecto pues entonces hay que poner manos a la obra mi querido Toño porque dicen por ahí es justo y necesario hasta vestido de scout a mí te digo se me da la impresión porque esta esta obra haz de cuenta que es lo que contaban ahí en vestir la toño pero bueno ahí lo platicaremos después le pido querido Ricardo al equipo que nos que nos grave porque también hoy traes una investigación muy muy fuerte una investigación sobre pues como hay mucho funcionario ladrón como es que efectivamente todos los servicios estaban solgados en el Issste y pues ahí están mientras tanto los que se oponen a por ejemplo se obtenga una pensión con el 100% de nuestro salario los que se oponen a al restablecimiento de de ese sistema de salud tantas circunstancias que los enfrenta con el nuevo pueblo de México pero bueno creo que ahí tienes esta esta investigación especial sin censura así es mi querido Toño público memorioso llamémosle así el Issste el desmantelamiento silencioso y es que como usted bien sabe el Issste es una institución que durante sexenios fue desvalijada sin piedad por los gobiernos neoliberales y en especial Toño durante los sexenios de Vicente Fox de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto esta histórica institución que por cierto fue fundada el 30 de diciembre de 1959 fue colocada en las garras de empresas privadas actualmente a 65 años de su fundación porque los cumple este año casi todos los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado están subrogados y aunque el gobierno federal está haciendo un esfuerzo desmesurado por rescatar al Issste la institución infelizmente se encuentra en una crisis de la que difícilmente podrá salir en este sexenio sí lamentablemente hoy mismo al interior del Issste hay grupos de interés que tienen secuestrada la institución de hecho el Issste todavía tiene que destinar alrededor de 20 mil millones de pesos anuales solo al pago de subrogación de servicios dicho monto representa una cuarta parte de todo su presupuesto pero ese no es el único problema porque adicionalmente el Issste tiene que enfrentar más contratiempos al verse de frente con el abuso de sobreprecios y de contratos donde los proveedores infelices que son imponen sus reglas definitivamente y lo comentábamos el día de ayer se trata de uno de los casos más rampantes de corrupción a los que se haya enfrentado el gobierno que encabeza el presidente López Obrador pero hoy mismo en muchos estados hay casos donde los servicios hospitalarios son privados hay casos en donde el gobierno paga a empresas a través de las llamadas asociaciones público privadas y de compañías privadas desde luego y le pongo ejemplos porque ya ve que nos gustan los datos duros en Coahuila y en Hidalgo desde hace muchos años los servicios de psiquiatría y de especialidades médicas están en garras de los privados los distintos directores que han pasado por la institución y uno de ellos ha sido Yunes Linares nada más ni nada menos se han encargado de hacer convenios millonarios con estas empresas privadas con estas asociaciones de asistencia privada hoy el presidente López Obrador incluso habló de ese tema de las asociaciones de asistencia privada y las delegaciones estatales Toño han sido sus mejores aliadas de hecho en muchos estados actualmente no estamos hablando del sexenio pasado ni antepasado actualmente gracias a que el ISTE está secuestrado por grupos de interés hay casos donde los servicios médicos y hospitalarios se encuentran todos en las garras ponzoñosas de los privados escuchábamos ayer a la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez hablando al respecto de la corrupción rampante que hay ahí pero no es solamente la sopita de pollo son todos los servicios en Coahuila y en Hidalgo desde hace muchos años los servicios de psiquiatría y de especialidad están en garras de los privados en 2017 por ejemplo el gobierno de Coahuila y el ISTE firmaron un convenio para la subrogación de los servicios médicos psiquiátricos documentos a los que tuvimos acceso y que usted está viendo en su pantalla demuestran que todos los servicios de hospitalización estaban y muchos de ellos continúan estando secuestrados por la iniciativa privada por ejemplo si un derecho a viente era y es hospitalizado Toño a simple vista el derecho a viente podría inferir que los servicios que está recibiendo de hospitalización los presta el ISTE pero la persona aunque está alojada en un hospital del ISTE en una construcción del ISTE utilizando una cama del ISTE insumos médicos del ISTE y es atendida por médicos enfermeras laboratoristas técnicos radiólogos del ISTE en realidad no está siendo beneficiaria de las aportaciones que está pagando no porque el ISTE además de pagar el sueldo a estos técnicos y profesionistas su sueldo se obliga además a pagar cantidades millonarias por los servicios que le eran y que le son prestados a los derechohabientes así el ISTE le pagaba por ejemplo a empresas exteriores montos estratosféricos y que servicios tenía y lamentablemente sigue teniendo sus rogados el ISTE a lo mejor no tengamos media hora para que se los enumere porque así de larga es la lista pero le daré algunos ejemplos porque usted me dirá y cuáles son los datos duros ¿en qué te basas? bueno la institución desde la época de Calderón tiene subrogados Toño los servicios de medicina general de ginecobstetricia de odontología de nutrición de medicina interna de oftalmología de cirugía general de pediatría de traumatología de ortopedia de oncología quirúrgica de urología de cardiología de dermatología de endocrinología de geriatría de neurología de psiquiatría de medicina física de rehabilitación laboratorio rayos X ultrasonido y hasta los servicios Toño de vacunación en el estado de Hidalgo otro ejemplo las pruebas neuropsicológicas también están subrogadas y desde hace sexenios eso le cuesta millones al ISTE y así lo demuestran los convenios convenios desfachatados y leoninos que anualmente ha venido firmando la delegación estatal del ISTE en Hidalgo los psicólogos y los psiquiatras si son empleados del ISTE y como trabajadores de esa institución reciben puntualmente sus pagos quincenales usted va si es derecho habiente o uno de sus beneficiarios a consulta y la atiende personal del ISTE pagado por la institución sin embargo el ISTE adicional y leoninamente paga empresas externas enormes cantidades por cada estudio que se realiza le pongo algunos ejemplos el ISTE pagaba una prueba de autismo en 2014 imagínese hace 10 años 2,910 pesos por una prueba de autismo aplicada por alguno de sus empleados por aplicar una prueba de trastorno de aprendizaje una porque esos son costos individuales que está usted viendo en su pantalla pagaba el ISTE 3,324 pesos por una prueba para diagnosticar si el paciente padecía demencia el ISTE pagaba hace 10 años 4,155 pesos todos estos son costos individuales yo no sé porque no me he aplicado ningún examen antidoping porque no soy como Pedro Ferriz y esos personajes no sé cuánto cuesta un examen antidoping pero hace 10 años el ISTE pagaba por examen antidoping 1,109 pesos y como los servicios radiográficos también están en las garras de la subrogación si usted necesita digamos una radiografía pongamos por caso una medición de miembro pélvico el técnico radiólogo toma la placa con equipo del ISTE claro en las instalaciones del ISTE desde luego pero el ISTE que ha sido muy generoso o muy despilfarrador paga 446 pesos por una placa ¿a quién? a una empresa particular y si el derecho aviante o su beneficiario quiere una tomografía simple el ISTE le paga a una empresa externa 6,329 pesos insisto cada costo es individual el ISTE lleva sexenios siendo saqueado Toño y ha sido un desmantelamiento y una privatización silenciosa que hoy mismo padece la eliminación de puestos de trabajo que ya no se pueden contratar todos estos documentos que está usted viendo son apenas algunos ejemplos de toda de toda la melcocha perdónenme que me exprese de esa manera pero de toda la melcocha que estos personajes están subrogando ¿qué es lo que está haciendo la cuarta transformación? póngase usted a pensar ya se rebasó lamentablemente al director de esa institución y el presidente López Obrador ha tenido que golpear la mesa y colocar ahí a Rosa Isela Rodríguez la secretaria de seguridad porque a lo mejor usted dirá que tiene que exponer Rosa Isela Rodríguez el tema del Issste bueno porque tuvo que entrar la secretaría de seguridad imagínese usted cómo están las cosas de ponzoñosas que ha tenido que estar directamente la secretaria de seguridad viendo cómo pueden contrarrestar esto lo están logrando van por supuesto pero es un trabajo Toño que no se puede hacer lamentablemente y creo que no se va a poder hacer o concretar en este sección va a tener que venir la siguiente administración y poner el acelerador en esa parte se han recuperado instituciones por supuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social pues ha sido prueba de ello va avanzando a pasos agigantados si comprobamos si si vemos la administración de Soé Robledo Aburto que tiene muchos muchos yo no coincido mucho con él pero hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no es aquel instituto que era en tiempos de Peña Nieto en tiempos de Calderón cuando estaba ahí Molinar Orcasitas la tragedia de 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 la guardería ABC etcétera están avanzando las cosas pero el el Issste necesita muchísimo trabajo porque ya lo está usted viendo aquí con datos duros todo lo que cobran porque no son solamente los salarios que cobran no son solamente eh eh las aportaciones sino de de pronto se le ocurrió a los directivos del Issste pagar la subrogación por servicios que ahí tienen por servicios que ellos podrían brindar pero como ya eliminaron ciertas categorías muy eh tramposamente pues ahora ya no pueden realizar ese trabajo y tienen que verse obligados a la contratación de empresas externas tienen secuestrado el Issste mi querido Toño pero nosotros vamos a seguir exhibiendo estas corruptelas y esos son los datos duros Toño no definitivamente fíjate que acá eh eso es algo muy típico eh de lo que la gente se queja de cómo es que inflan muchísimo los verdaderos costos de los servicios eh hospitalarios médicos que existen aquí incluso de de eh métodos anticonceptivos que por los que cobran pero miles de dólares ¿no? porque se aprovechan de los seguros me imagino que bajo esa idea es que vamos están peleando los seguros con los hospitales los hospitales con los seguros pero se exige que se tenga esta este 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 dinerito por ahí me imagino que es exactamente lo mismo en el caso de 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 estos personajes que pensaron que tenían en el liste a su mina de oro y es muy desafortunado que lo que nos planteas de cómo es que vamos a tener que llevarnos otro sexenio para poder reparar esto que ocurre este instituto de seguridad social para los trabajadores del estado es es verdaderamente infuriante yo espero que en los próximos sexenios podamos hablar de cómo es que se suman a este este los ministros de la suprema corte de justicia de la nación o al menos eso sería estamos en algo serio y digo salvo Lenny Abatres que lo intentó y la y la detuvieron no creo que ningún ministro tenga ningún ministro ni ninguna ministra tenga la idea de ir a consulta liste y sobre todo cuando ven que los servicios están subrogados probablemente en manos de sus cuates porque son es una cantidad o sea no son solamente las empresas nacionales sino las empresas estatales las empresas fachadas las empresas fantasma el conflicto de interés los políticos a nivel federal y a nivel estatal que han participado en este desvalijamiento de esa noble institución o sea imagínate va a cumplir 65 años en diciembre de este año y va a llegar a sus festejos jodidísima perdóneme usted ya sabe que yo me nardezco y de pronto digo ese tipo de cosas pero Toño y de esto no están hablando esos medios de comunicación chayoteros y aunque aquí está usted viendo la documentación o sea ahí en estos documentos que le ha estado pasando mi querido don David usted puede ir viendo y lo vamos a subir en un rato en un hilo de Twitter cada costo son costos individuales y estos son solamente algunos ejemplos pero todo o sea los servicios de ginecobstetricia están subrogados el servicio de cocina el servicio de aseo todos los insumos todo está subrogado entonces es un trabajo intensísimo que lamentablemente no puede hacerse de de manera pronta de manera expedita porque al interior de ese de esa institución pues hay grupos de poder grupos políticos grupos de presión un sindicato corrupto en fin hay muchos intereses y eso es lo que está haciendo esa batalla la está llevando a cabo la cuarta transformación pero yo no veo ningún reportaje de López Dóriga ah se me olvidaba es que él no hace reportajes él solamente echa rayos y centellas cuando uno de sus antiguos empleadores Marco Cortés se le sale el aire y dice que son unos pendejos porque dan a conocer las cosas que deberían de estar bajo el escritorio así son de cínicos Toño pero afortunadamente existen estos medios de comunicación libres e independientes y vamos a seguir exhibiendo la corrupción y si se puede pues vamos a participar también en la transformación necesaria en la vida pública que se tiene que hacer mi querido Toño no y es que ellos en la vida se han tenido que enfrentar a ser parte de un seguro social de formarse de estar en línea esperando a un médico algún tipo de servicio no hombre para ellos es esto esto no les importa porque no no lo entienden siquiera no 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 pueden poner una tortillería pues nunca se han formado en la fila y querido Ricardo bueno pues a mí no me queda más que agradecerte este análisis tan profundo esta investigación que nos presentas aquí en Sin Censura rogándote que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te digo queda muy pendiente yo hablo con doña Ceci creo que es muy buena idea que hagamos un programa especial por ahí a ver cuando lo cuando lo sacamos para no solamente hablar de la gran obra de José Agustín de su vida sino pues de cómo hace falta esta parte cultural para sacar adelante a nuestro país tienes toda la razón mencionaste uno que otro autor por ahí que nos lo aventaron de cajón y que pertenece a esas familias de la élite que se la pasan peleando en Twitter pero que son muy racistas muy clasistas se la pasan también discriminando a medios como Sin Censura no quiero dar nombres no pero hace falta que voltemos otros autores y pues bueno querido amigo por favor compártanos tus redes sociales claro que sí es necesaria la cultura para que la transformación se siga solidificando no hay transformación sin conocimiento para hacer una transformación se tiene que ser profundamente reflexivo y la reflexión solamente la dan los libros los buenos libros no vaya usted a pensar que los de Gaby Vargas o los de Jordi Rosado esas son porquerías síganme por favor en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla y nada más síganme por favor en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros mi querido Toño yo permanezco atento a la información y en un rato espere usted este hilo que se va a poner bueno ahí tiene usted a nuestro queridísimo colega periodista gran investigador escritor el queridísimo ricardo sevilla y en sin censura mire para darle contexto le pido al equipo que nos grabe para darle